hay versos contenidos en el aire que la gente no sabe escucharlos son sonidos que trae el viento y que de tu mente no podrás apartarlos el mar y su bravura la lluvia caeré sobre el suelo ecos que pronuncian tu nombre y que llegan con el recuerdo hay versos que flotan como nubes en un cielo cubierto de colores anaranjados y de olores de amor intenso hay versos con notas de piano que suenan con bellas melodías hay besos que llegan a mi cuerpo y entran al alma mía y suspiros que salen de tu cuerpo cada vez que te hago mía y luces en tus ojos bellos que se llenan de alegría a eso se le llama amor déjate de tonterías que la luna entiende de eso y de la melancolía hay versos lleno de besos y almas como la mía que disfrutan de ese amor que que comienzan como un nuevo día y y y y y